En el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, en este itinerario, como hemos visto, Jesús caminó hacia Jerusalén. Vemos que a Jesús lo han invitado a comer, a cenar, está en casa posiblemente de un fariseo, y allí comienza toda esta controversia. Ahora, primer aspecto, en este itinerario, en este camino hacia Jerusalén, en el cual Jesús está formando a sus discípulos, y cómo deberían funcionar los discípulos. Claro que ustedes no funcionan así, como el mundo, gracias a Dios, ni los oyentes, parece ser que es la emisora, por supuesto que no, pero a veces nosotros esperamos siempre como una recompensa. Yo doy, ¿para qué? ¿Para que me den? Yo tal cosa, ¿para que me retribuya? Como que en este mundo nada es gratuito, ¿no? Nada es gratuito, una invitacioncita, hombre, ¿y cuál será el favorcito que me van a pedir? Más o menos sería como la cosa así, ¿no? Eso como que tanto amor, tanta generosidad a la cara, y como que eso no cae. Entonces más o menos es eso, ¿no? Siempre hay como un interés de por medio. Pero ese interés es un interés del mundo, ¿cierto? Es un interés muy mundano. En otras palabras, pagar favores. Y a veces a nivel político, a nivel social, eso de pagar favores, purula, ¿no? Entonces hay algunos puestos que son para pagar favores, ¿no? Y hay que cubrir la cuota. Más o menos es eso. Y entonces Jesús dice, un momentico, un momentico. Si usted es seguidor, si usted es discípulo mío, estamos llamados a funcionar de otra manera. Que el interés nuestro no sea el interés del mundo. Que el interés nuestro sea únicamente el amor de Dios que lo mueve a uno a orar. No es dar para esperar recibir algo a cambio. A veces, un paréntesis, a veces eso también nos sucede a nosotros a nivel de Dios, ¿no? ¿Y qué sucede a nivel de Dios? Señor, yo hago esto, pero su no ser me da tal cosita. Señor, yo te ofrezco tal cosa, pero su no ser me da tal cosita. Y es como el interés, el trueque, ¿no? No, independientemente de el Señor nos bendice. Independientemente de lo que ustedes o yo hagamos, el Señor nos está, ¿qué? Bendiciendo. Independiente. Entonces no hay que jugar con esos trueques, ¿no? Cierra el paréntesis. Entonces Jesús dice, no, a esta comunidad, a estos que estamos siguiendo a Jesús, que el Señor nos está formando, dice, mire, que lo único que a usted lo motive sea, primero, el amor de Dios. Es decir, quien lo mueva a usted a orar, sea únicamente el amor de Dios. El único interés que ustedes y yo deberíamos tener es cómo llenar cada vez más el corazón de Dios y cómo a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes podemos reflejar, ¿qué? El amor de Dios. Y no estar funcionando, y no estar funcionando como funciona el mundo. ¿Con base en qué? En intereses. Todo es un cruce de intereses. Porque, ¿qué pasaría si nosotros funcionáramos con base en qué? En esos intereses. Mire lo que está planteando el texto aquí. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque corresponderían invitándote y quedarías pagada. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros funcionáramos así? Mire, cuando es un banquete invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. ¿Qué significa eso? Si nosotros funcionamos como funciona el mundo, ¿qué pasaría con aquellos que no tienen posibilidades en la sociedad? ¿Qué pasaría con aquellos que de pronto, ante la sociedad, no tenían posibilidades para devolver? Porque, ¿qué pasaría con los marginados si todos funcionamos con base en intereses, en trueques? Pues el que no tiene, estaría que, no sólo marginado por el mundo, sino marginado de toda posibilidad ante ellos. Eso pasaría. Si la comunidad funcionara, vuelvo y repito, con los criterios del mundo, ¿qué pasaría con aquellos que no pueden devolverte? Pues ahí sí, como dice el dicho, al caído, caer, no habría posibilidades. Entonces, ¿qué diferencia habría entre la comunidad de Jesús y la manera de funcionar el mundo? Pues ninguna. No existiría ninguna. ¿A qué apunta Jesús? Pues Jesús nos apunta a eso. No funcionemos como funciona el mundo. ¿Con base en qué? En intereses. No. Que nuestro obrar sea el obrar acogedor del amor de Dios. Usted puede servir a sus primos, a sus parientes, a sus amigos, a sus hermanos. Usted los puede servir. ¿Me explico? Sírvalos. Pero tenga cuidado. Recuerde que la única paga que ustedes y yo deberíamos recibir sería la paga del Señor. Pero no juguemos a esos truques. No juguemos. No demos esperando que nos devuelva. No demos. Mire, hay algo mucho más profundo ahí. Y no me quisiera alargar, pero hay algo mucho más profundo ahí. ¿Y qué es eso más profundo? No venda a su conciencia. No empeine su conciencia. De y listo. Pero si recibe, no tenga usted quedarse obligado a devolver. Porque estaría, ¿qué? Prendiendo su conciencia. Yo te doy. Pero espero recibir algo a cambio. No. No reciba. Y con eso usted está, ¿qué? Libre. Tranquilo. Si estamos jugando con los intereses del mundo. No. Tranquilo. Ante Dios, tranquilo. Sea usted, ¿qué? Libre. Tenga la libertad. Pero uno no vende ni su conciencia, ni su honor. Si funcionamos, ¿cómo funciona? El mundo. ¿Es entender? Entonces, Jesús está en una reunión. Y en esa reunión, por supuesto, le sirve a él para decir, mire, hay dos maneras de funcionar. La del mundo y la de Jesús. ¿Cómo funciona el mundo? Con intereses. Yo te doy, tú me das. Yo te presto, tú devuelves. No. La comunidad de Jesús funciona de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? Que lo único que a nosotros nos muera sea el amor de Dios. El amor de Dios. No más. Y el Señor a nosotros nos devolverá. Pero no funcionemos como funciona el mundo. Y a nosotros a veces nos encanta. No a ustedes, por supuesto. A nosotros se nos pega. A nosotros nos encanta, no. Se nos pega. Las cosas del no. Entonces, no. Porque hay algo más complicado. Vender la conciencia. Vender la conciencia. Y no venda su conciencia. Usted ante Dios es libre. Ante Dios es libre. No venda su conciencia. Que el Señor nos salude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.